Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz Y vendería mi arma Pa' que sigas aquí enamorándome así Solo con una mirada En ese barquito de papel Trajaremos tú y yo a la isla del amor En ese barquito de papel Trajaremos tú y yo a la isla del amor Puede que no puedas entender Y otras cosas de este amor Pero ven y bésame Siente con mi beso mi calor Paso lo que pase a ti Te daré mi corazón Mi corazón solo se para si te acercas y me miras Llévame dormido en volandas a tu isla En ese barquito despacito y al oído Dime que me quieres Yo nunca me he ido En ese barquito de papel Trajaremos tú y yo a la isla del amor A la isla del amor A la isla del amor Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz Dime que me ríe a mi alma Para que sigas aquí enamorándome así Solo con una mirada Dime que me amó Dime que me amiguita que en la noche están pesando Tú bailas suave que yo sigo remando Dale mambo Chica vamos evacuando Ahoga mi deseo con un beso de tu labio Soy el capitán de este barquito madera La mulata se deseta y me clama sus muelas Toma, tú quieres guerra, no toma guerra Quítate la ropa que llegamos a tierra En ese barquito de papel Trajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor En ese barquito de papel Trajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor A la isla del amor